Yudelka María denunció este miércoles que su hijo Andy Manuel Moscoso Cuello, quien cumple condena de 20 años por homicidio, es maltratado en la celda de reflexión del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. ...de Vista al Valle, que me han maltratado mi hijo. En diciembre lo metieron a la plancha por un supuesto celular. Entonces, si él tenía ese celular, fue porque los agentes se lo entraron. Y él cogió ese celular y prestado porque él tiene deseo de ver a su niño, que tiene un año y cuatro meses. Desde que empezó la pandemia él no ha vuelto a ver a su bebé. Ese día él cogió el celular y prestado para ver a su niño. Bueno, se lo encontraron o lo vieron con él, lo mandaron a la plancha por un mes enterito en diciembre. Asegura que los maltratos son constantes a manos de los agentes penitenciarios. Me han mandado a decir que el muchacho está golpeado y que no fue él que boció, que él no tiene derecho a ponerme la mano a mi hijo. Él no sabe, coño, quién yo soy. Y si lo veo en fronte de mí, ese agente, ese freco, no sabe de lo que yo soy capaz. ¿Dónde fue un nuevo agente que llegó? Supuestamente un nuevo agente, porque ahí hay agente bueno, que tratan los presos como se debe. Pero ahí hay unos perritos que privan a más gente que todo el mundo. Y mi hijo está golpeado. Y necesito, necesito ver a mi muchacho cómo se encuentra y que me lo saquen de la plancha, que él no hizo nada. Recordamos, Moscoso Cuello fue hallado culpable de haber ultimado al sargento Francisco Castro Colón en medio de un asalto registrado el 28 de diciembre del año 2016 en una banca de apuestas ubicada en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.